Música Que onda amigos sean bienvenidos a este mi primer gameplay de Rocket League Espero que les guste y vamos a comenzar como aquí ven mi carrito es el pequeño mariachi Vamos a cambiarlo porque va un poco lento Necesito uno de estos que vayan un poquillo más rápido Me gusta este pero va muy abajo ¿no? Este es el primero que te dan Yo quiero a este compa Pero vamos a cambiarle Vamos a ponerle unas llantas rojas La verdad todavía no entiendo bien si unas de estas llantas te ayudan a ir más rápido o más no sé A ver aquí me faltó ver algo Ok Esto está bien el fuego y todo eso Quiero aquí los cuernos estos Y aquí vamos a poner Esta Vamos a comenzar a jugar Soy un poco malillo todavía en este juego No tiene mucho que lo compré Y lo empecé a jugar Y pues no No he hecho mucho Apenas me empecé a acomodar con los controles Defensa Uy, 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 me pasé Ahí pégale Ahora vuélanla Sáquenla No Ven Solo me van a ver haciendo el ridículo Ea, no puede ser Todavía la tienen en territorio Peligroso Ahí voy yo No No, no, no Olvídalo O, eh, ah Sí, sí No No, no era ahí Y ya lo metieron No Bien Tengo un buen equipo hasta el momento Ah, qué pedo ¿Por qué no le doy? Este juego es muy La verdad para mí Es emocionante Ea ¿A dónde van? No, no, no No Ok, 1-0 Todo está bien Estefano Vas a morir Bueno, goleado Vamos Ahora sí vamos por el balón No puede ser No le di Ok, ok Métela Ya, ya, ya Ya, ya, ya Métela No No la metieron Estaban solos Ahí la metí yo No Quítate Quien sea que me esté estorbando Quítense Ya la metió Sí QWERTY Desde muy lejos Eso es un poco difícil Eh, a primer toque Pero la devuelven Vamos hacia abajo Por el centro La saca Lo despejamos Ahora No, no, no La regresan El equipo azul Es un poco duro Lo que más me desconcentra aquí Es que cuando Ah, ¿qué te pasa? Deja de empujarme No Perdí ese gol Peor que el chícharo En el Manchester Muere ¿A dónde vas? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Por qué la despegan Hacia adentro? Quítate tú Nos la van a meter Eso Ellos mismos la sacaron ¿Y ahora qué? Todos me empujan Hacia todos lados ¡No! Ok, corre, corre, corre Choca a esto No Nikita la metió Ahí va Nikita Corre Le tira Hasta el fondo Ahora vamos a ir por el turbo Que está de este lado izquierdo Vamos a esperar a que le peguen Y ahí es cuando nosotros Entramos ¡Uh! ¡Uh! Ahora solo métela ¡No puede ser! Ahora uno de ustedes métela Por favor ¡No! Compañeros ¡Ay! ¡No puede ser! Mi equipo se la come Se la come un poco ¿Ve? Yo se la hubiera podido quitar Y se me fue Pero yo la iba a meter Y estos compas Se hicieron bolas ahí Y no la metieron Necesitamos defensa ¡No! ¡Eh! ¿A dónde vas? Aquí las faltas son Pan de cada día ¡Ah! Se me apagó el teclado Mi teclado es Inalámbrico Entonces ya casi no tiene pilas Y se está apagando Quítense ¡No! ¡Nikita! ¡Eso! ¡Qué pedo! Déjame hacer esto Eres de mi equipo ¡Eso! ¡QWERTY de nuevo! Yo ya tuve dos oportunidades de gol Soy también valioso en este equipo Pero no me han dejado meterla ¿Qué puedo hacer en esos casos? Vamos a ir por el turbo de acá ¡Eso es! Ahora vamos por este Centramos Y ahora uno de mis amigos ¡La mete! ¡Sí! ¡Asistencia! ¡Perfecta! ¡QWERTY de nuevo! Ahora vamos a pegarle ¡Uuuu! ¿A dónde? ¡Ah! 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 ¿A dónde de nuevo? ¡Despejada! Ahora la meten Mis estúpidos amigos Mis compañeros Sí, no son mis amigos Mis estúpidos Mis compañeros Uy, ups Esa no estuvo muy bien Que digamos Esa sí No, no le di Shit, tiempo extra Dos One Se pone interesante esto Es mía No puede ser No, 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 no ¡No! Perdimos Ok, fue un buen partido Fue mi primer gameplay De Rocket League Wow Estuvo reñido Hay dos que tres jugadas buenas Espero que les haya gustado Me voy a equipar esto Para ver qué tal se ve Yo soy Hitman Comenten, denle like Y compartanlo con sus amigos Comentenme qué tal les pareció Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me voy a американ pour